OK, miren, el tema es el clima, el clima y dentro del clima, los elementos y factores. Porque primero vamos a ver lo que es el clima en general y después vamos a entender el clima ya específicamente de Honduras. Primero vamos a entender qué es el clima y cómo se diferencia. Entonces, eso es lo primero. Escriban el título en su cuaderno, el elemento y factores del clima. Y empezaríamos. Empezaríamos con la diapositiva. Quieren ingresar pero algún problema tiene en su internet porque yo aquí les doy acceso. Parece que no van a poder. Bueno, entonces escriban, para entender esto del clima, debemos tener en cuenta... Debemos tener en cuenta algunos conceptos. Dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. El clima es la situación atmosférica de un lugar durante un periodo largo. El clima es la situación atmosférica de un lugar durante un periodo largo. Tiempo. Escriban eldo año. La situación atmosférica de un tiempo. El estado del tiempo. las condiciones atmosféricas de un lugar, son las condiciones atmosféricas de un lugar en un periodo de corto plazo, en un periodo de corto plazo. Bueno, entonces eso es una diferencia bien importante que ustedes tienen que saber. No es lo mismo decir clima que estado del tiempo. Cuando ustedes vean las noticias van a observar, si se detienen y son observadores, que siempre dicen, bueno, pasamos de esta sección de noticias, ahora los dejamos con el estado del tiempo. ¿Por qué dicen el estado del tiempo y no dicen el clima? Aunque algunos noticieros dicen el clima porque no saben, pero lo correcto es lo que se maneja, la diferencia entre estado del tiempo y clima. Cuando un meteorólogo, porque ahí se le llama el encargado de pronosticar el estado del tiempo, da proyecciones de cómo va a estar el estado del tiempo por una semana. Entonces, el meteorólogo dice, va a haber probabilidad de lluvia, va a estar soleado, van a haber fuertes vientos, puede ser que haya tormentas, huracanes y todo eso. Pero entonces el meteorólogo, lo más que puede predecir es una semana. Una semana. Entonces van a ver ustedes que aparece una semana y aparece el martes con un sol porque va a estar soleado, el miércoles con nubes y todo. Entonces eso se le llama el estado del tiempo, no se le llama el clima, porque el clima es algo a largo plazo, el clima no cambia. Lo que cambia es el estado del tiempo. El clima de Honduras es tropical y eso es lo que vamos a decir, el clima de Honduras es tropical, pero el estado del tiempo sí cambia porque ahorita estamos en época de lluvia. Por ejemplo, ayer no llovió, pero antes de antier sí llovió. Entonces el estado del tiempo, ahorita pronostican fuerte lluvia. Ese es el estado del tiempo. El clima no cambia, el clima se llama tropical. Entonces ya una vez que ustedes entiendan esa diferencia, vamos a pasar a lo siguiente. En la pantalla ustedes van a ver que dice, debemos tener en cuenta los elementos que lo componen y los factores que lo explican. Entonces ahorita en su cuaderno escriban los elementos del clima. Los elementos del clima escriban. Los elementos del clima. Solo este muchacho, Yair Aguilar, no ha podido ingresar y tiene como cinco intentos. Naomi ya lo va a ingresar. Maestro. Diga. Nosotros los que mando en el grupo somos los únicos que estamos activos en las clases. O sea, Fernando, Caleb, yo y no recuerdo que otra persona. Sí. Entonces los elementos del tiempo o del clima son aquellas cualidades físicas de la atmósfera que se pueden medir. Entonces necesito que lo anoten. Los elementos del tiempo o del clima son aquellas cualidades físicas de la atmósfera que se pueden medir. Son aquellas cualidades físicas de la atmósfera que se pueden medir. Ahora bien, hay que tener claro que es la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera es una capa de gases que está encima de la superficie de la Tierra. Es una capa bien delgada comparada al resto de capas que hay en lo profundo de la Tierra. Pero la atmósfera es vital para nosotros ya que ahí se encuentra el oxígeno, entre otros elementos, que es lo que respiramos. Sin oxígeno no lo vivimos. Entonces la atmósfera también tiene sus capas. Hay una capa de la atmósfera por donde van las señales de radio y de televisión que se llama ionósfera. Hay otra capa de la atmósfera que está entre la atmósfera y la exófera, que es cuando ya se sale al espacio exterior. Ahí hay cada vez menos oxígeno y la persona tiene menos posibilidades de sobrevivir. Entre más alto sube uno en la atmósfera, menos oxígeno está presente, concentrado. Entonces por eso necesitamos, por ejemplo, las personas que suben o escalan montañas que se dedican a eso, como los que suben el monte Everest, necesitan llevar tanques de oxígeno. Que en medida suben demasiado, el oxígeno es más escaso. Entonces en la atmósfera hay un montón de gases, pero los gases que más hay son el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Esta es la mayor parte de la concentración de gases que hay. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que están en la atmósfera y podemos medir para pronosticar el estado del tiempo? Entonces escriban dos puntos. Temperatura, temperatura, humedad, precipitaciones, Precipitaciones, presión atmosférica y viento. Precipitaciones, presión atmosférica y viento. Entonces, ahora lo vamos a ver por separado, cada uno de estos elementos. Y el primero es la temperatura. Siempre que hablemos de uno de los elementos, primero lo vamos a definir, vamos a explicarlo y lo vamos a relacionar con nuestra vida diaria. Por ejemplo, el caso de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Eso es la temperatura. Entonces escriban ustedes, es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. O sea que el aire se calienta o se enfría, dependiendo del nivel de radiación solar que haya. ¡Ey, Caled, no está! Debido a la radiación solar. No se puede entrar, Luis. Entonces, el calor que se acumula en el planeta Tierra viene del Sol. Lo que pasa es que como el planeta Tierra es de forma esférica, hay unas zonas donde pega más fuerte y otras zonas donde pega menos fuerte. Y eso se debe a la inclinación de los rayos del Sol. Eso se debe a la inclinación de los rayos solares. En algunas zonas del mundo, los rayos del Sol caen así, totalmente de recto. Eso se llama rayos perpendiculares. Entonces hay más concentración de energía. Y en otras zonas del mundo, donde la Tierra está más inclinada, entonces los rayos caen también inclinados. Y hay menos concentración de radiación solar. Entonces en esos lugares va a ser menos calor. Eso es algo que hay que tener presente. Ahora, para medir la temperatura se utiliza un dispositivo llamado termómetro. El termómetro es un aparatito que es sensible al cambio de temperatura. El termómetro tiene un líquido. Por lo general es mercurio. Ah, es mercurio, ¿verdad? Sí, el mercurio es un metal que en la naturaleza se encuentra a temperatura ambiente en estado líquido. Y es altamente tóxico. Y es venenoso. Ahora bien, cuando el termómetro, el mercurio, es sensible al calor, entonces el termómetro sube. Y cuando es sensible al frío, entonces el termómetro se contrae y baja. Entonces cuando el pronosticador del estado del tiempo ve el termómetro, va a ver unas líneas con diferentes grados. Y los grados se expresan con este símbolo chiquito y con una C cuando son grados centígrados. Pero a veces en los termómetros aparece una F. Eso significa grados Fahrenheit. A un lado aparecen los centígrados y al otro aparecen los Fahrenheit. Una C y una F. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí en América Latina nosotros utilizamos los grados centígrados. Y en Estados Unidos utilizan los grados Fahrenheit. Entonces cuando ustedes vean un canal de Estados Unidos que están hablando del estado del tiempo, van a ver qué dicen. En Miami está a 90 grados Fahrenheit la temperatura. Y uno dice, pucha, pero a 90 debe estar un calor terrible. Pero es lo mismo que decir que a 30 centígrados. Entonces, solo es que ellos utilizan otra escala. Pero básicamente siempre están haciendo lo mismo, midiendo la temperatura y diciendo que si sube o baja. Ahora, en los mapas, en los mapas que utilizan los especialistas, utilizan unos mapas especiales donde aparecen las zonas con mayor temperatura y las zonas con temperatura baja. Aquí están las temperaturas medias mensuales de julio en grados centígrados en el mundo. Entonces, lo que ustedes ven en color más rojo, en tonalidad de más roja, es que en julio es donde hace más calor. En junio y julio. Y aquí lo tenemos. Precisamente donde estamos nosotros. En esta zona de aquí es donde más calor hace entre junio y julio, a pesar de que llueva. Ahora, en las zonas de aquí, más zonas templadas cercanas a los polos, las temperaturas medias mensuales en enero son las más frías. Entonces, ustedes van a ver aquí, en enero es la época más fría en esta zona, las zonas templadas de Estados Unidos y Europa. De hecho, parte de ese frío no llega aquí a los trópicos, porque el viento lo trae y llega a Centroamérica. Y en enero, en diciembre y en enero es la época más fresca, más fría para nosotros también. Porque no tanto como ellos, que hasta neva aún. Pero sí llega parte de esas masas de aire río y llegan aquí a Centroamérica en enero. Ahora bien, escriban ahí factores que modifican la temperatura. ¿Factores que modifican la temperatura? Escríbanlo en su cuaderno. ¿Factores que alteran el tema eso? Ahí está en la pantalla. Escriban factores que modifican la temperatura. Número uno, latitud. Número dos, altitud. Número tres, distancia al mar. Distancia al mar. ¿Ya, jóvenes? ¿Lo copiaron? ¿Ya lo tienen todos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo voy a explicar uno por uno. Entonces, tenemos, en primer lugar, la latitud. ¿Qué es esto de la latitud? La latitud es la ubicación que tienen los países con respecto a la línea del Ecuador. Entonces, dependiendo de la latitud, la Tierra va a recibir más sol o menos sol. Eso se le llama insolación. Entonces, a mayor latitud sea, entre más se aleja del Ecuador, entonces la temperatura desciende. Y entre más se acerca al Ecuador, la temperatura sube. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Eso significa que entre más cerca del Ecuador esté un país, más calor. Más calor. Sí, y entre más se aleje del Ecuador y busque a los polos, más frío. Más frío. Entonces, esa es la latitud. Entonces, aquí pueden ver ustedes que los rayos del sol pegan directamente en esta zona. Y aquí ya pegan inclinados. Entonces, esa inclinación hace que los rayos estén dispersos y la temperatura baja. Entonces, cada región de la Tierra recibe diferente calor según en él incidan los rayos solares. Por ejemplo, aquí hablamos de las zonas climáticas. Aquí observen, esta zona que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, se le conoce como zona cálida o zona tropical. Dice Caleb que no escucha. O los demás escuchan. Creo que él tiene problemas con su internet. Esta zona que está... Claro. Usted escucha fuerte y claro. Esta zona que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, se le llama la zona cálida. Y aquí es donde más pegan directamente los rayos del sol. Y luego está la zona templada, donde miren ustedes que hay menos cantidad de rayos solares. Y entonces aquí se le llama zona templada. Zona templada. Las zonas templadas son como de temperaturas equilibradas. Ni mucho calor. Ni mucho frío. Son temperaturas que oscilan entre los 20, 25 grados centígrados. Es muy agradable. Muy agradable la... 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 La temperatura. Y estas temperaturas que las estoy hablando. Estas temperaturas son las temperaturas de Estados Unidos. Las temperaturas de Europa. La temperatura de Australia. Esas son las mismitas temperaturas templadas. Clima muy agradable. Pero si ya nos vamos al otro extremo, que son los polos, ya son zonas exageradamente frías. Entonces ahí es todo lo contrario. Ahí las temperaturas no son agradables para la vida. Aunque aún, a pesar de eso, hay diferentes tribus que se han adaptado a vivir ahí. Entonces miren el sol. Los rayos como pegan en las zonas cálidas. Y como pegan en las zonas templadas y las zonas frías. Entonces nosotros cuando salimos, y es una una de la tarde, y estamos entre marzo, mayo, entre abril y marzo, nos pega tanta cantidad de rayos de sol en la cabeza, que hasta nos puede pegar un golpe de calor, se le llama. Que es que usted se siente mal de tanta calor. Porque la concentración de radiación solar es enorme. Por eso aquí, más que todo, hay que protegerse. En esta zona de las temperaturas cálidas, la zona intertropical, hay que protegerse de la radiación solar. Hay que utilizar bloqueador solar, sobre todo en las horas donde más fuerte pegue el sol, porque hay mucha incidencia de cáncer de piel. Hay que utilizar gafas de sol también. A diferencia de las zonas templadas, ahí la gente es menos probable que le pegue cáncer de piel, porque la radiación ultravioleta es más baja. Entonces esos son datos que uno tiene que saber de su lugar, porque incide y le afecta. Para terminar, observen este mapa. Este mapa de isoterma. Aquí es entre más rojo, más caliente. Entonces en este mapa se ve en el mundo las zonas más calientes. Luego las zonas menos calientes y las más frías. Miren, por ejemplo, en Groenlandia llega a menos 20 la temperatura. Y en la mayor parte del trópico pasa a los 28, a veces llega hasta los 30 grados. Entonces hasta ahí dejaríamos... Más cerca de la línea del Ecuador, más calorazo. Sí, por eso también tiene que ver que la gente seamos más trigueños en el Ecuador, porque la radiación solar en los miles y miles de años que llevamos viviendo la radiación solar en los miles de años que llevamos los seres humanos ha hecho que desarrolle el ser humano más melanina en el cuerpo. Esa melanina ha hecho que la gente sea más oscura a su piel. Entonces eso tiene que ver con nuestro clima también, que nos ha adaptado. Igual los ojos. En las zonas templadas y frías se necesita menos melanina y hasta los ojos se vuelven claros. Por eso la gente, según los genetistas y los evolucionistas, la gente de ojos verdes y azules, está en la zona de templados y en la zona polares, porque necesitan menos melanina. Ok, entonces hasta ahí nos quedaríamos con el tema. Para la otra clase seguiríamos hablando siempre de la temperatura, pero le voy a dejar una tarea. Ustedes van a investigar cuáles son las temperaturas promedio de Honduras todos los meses del año. Hay unas temperaturas que son el promedio de las temperaturas de Honduras todos los meses del año. Anótenlo. Esa va a ser su primera asignación. Esa va a ser su primera asignación. Investigar las temperaturas promedio de Honduras todos los meses del año. Temperaturas promedio de Honduras en todos los meses del año. ¡Listo! Muy bien. La siguiente tarea que van a hacer es que van a dibujar los instrumentos que sirven para medir el estado del tiempo. Dibujar. No lo van a a imprimir sino dibujar. Dibujar los instrumentos que sirven para medir el estado del tiempo. ¿Y qué instrumentos van a llevar? Anótenos ahí. Termómetro. Termómetro. barómetro, con B grande. Barómetro. Higrómetro, con H. Higrómetro. Higrómetro, con H. Pluviómetro. Pluviómetro. En el chat se lo voy a escribir para que sepan cómo escribe. En el chat de Zoom. En los dos. Pluviómetro. Ah, ok. Pluviómetro. Y anemómetro. Anemómetro. Pluviómetro. Anemómetro. 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 Entonces, ustedes, esto me lo van a entregar para mañana, antes de las 12. Y espero que tengan un buen día. Que hayan aprendido algo. Vamos a estar pendientes siempre. Cualquier duda, me escriben. Bueno, entonces, ahí quedan las dos tareas. Vamos a estar pendientes siempre. Vamos a estar pendientes...